Según información privilegiada, el actor Kim Seon-ho ha decidido rechazar todos los proyectos nuevos en 2022. Después de verse envuelto en una controversia relacionada con su vida personal el año pasado, Kim Seon-ho se apartó de todos sus proyectos a excepción de la película Tristes Trópicos, para la que fue elegido como el protagonista masculino. Como la filmación de la película estaba programada para comenzar en el invierno de 2021, la pérdida repentina de su protagonista masculino habría resultado gravemente perjudicial para el equipo de producción de la película y, por lo tanto, Kim Seon-ho acordó permanecer en el elenco. Luego, la producción comenzó a filmarse en diciembre y actualmente está muy ocupada. Pero según fuentes recientes, Kim Seon-ho no asumirá ningún proyecto nuevo en 2022, excepto los horarios relacionados con la promoción de su película, Sad Traapix. Insiders afirmaron que el actor actualmente estaba rechazando ofertas para varios papeles de actuación, así como acuerdos de modelos de patrocinio, ofertas de reuniones de admiradores en el extranjero, etc. Mientras tanto, Sad Traapix de Kim Seon-ho está dirigida por Park Jung-yung de New World y The Witch, Part 1. The Sad Version. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!